Y los jueces pueden verse afectados por inhabilidades durante un proceso legal. ¿En qué situaciones esto se concreta? Es la respuesta que le entregamos en la cápsula educativa de esta semana. Uno de los principios básicos del debido proceso es la imparcialidad del juez, quien no debe tener ningún interés personal, privado, público o institucional en la causa. El artículo 194 del Código Orgánico de Tribunales establece que los jueces pueden perder su competencia en juicios legales por medio de causales accidentales o subjetivas, denominadas implicancias y recusaciones. Las causas pueden ser por motivos de parentesco, interés, amistad, enemistad, emisión del juicio o su anticipo sobre una cuestión pendiente y la participación del juez en causas anteriores del mismo imputado, como fiscal, entre otras. Los jueces que se consideren comprendidos en algunas de estas causales de implicancia o recusación deberán dejar constancia en el proceso, declarándose inhabilitados para continuar funcionando. La implicancia puede ser declarada de oficio o a petición de alguna de las partes. La recusación solo la puede presentar la parte a quien puede perjudicar la falta de imparcialidad que se supone en el juez. Además, cabe mencionar que las solicitudes de inhabilitación deben señalar la causa legal, los hechos en que se funda y presentar pruebas necesarias.